¡Hola chicas! Bienvenidas a MyMakeup Corner. ¿Cómo están? ¡Hola! Bueno, pues el día de hoy les tengo este look bien glamuroso para ahora las festividades para Navidad o si también quieren, puede ser para Año Nuevo. Y este es un look para una chica que no le da miedo expresarse definitivamente si traen ropa negra, si traen divina, si diamantes y toda la cosa. Ay, sí, con los diamantes, ¿no? Pero son unos cristalitos bonitos. Pero algo para hacer resaltar esta belleza exterior que ustedes tienen junto con su belleza interior, claro. Y entonces espero que lo disfruten. Estoy usando, la verdad es que son de mis productos favoritos, el rubor NARS, ahora estrenando un rimel Armani, toda la cosa, o sea, siempre quise tener un labial Chanel que no tenía y ahora ya lo tengo y yo que soy amante de los rojos, ¿no? Entonces, este, de veras que tengo un equipo de cosméticos muy bueno, este, que son regalitos que pudiéramos dar así uno a uno porque tú pues, son detallitos que dices, wow, o sea, eso es para una mujer que guardamos para toda la vida, ¿no? Entonces, todos estos productos los pueden conseguir a través de strawberrynet.com y es una página que yo les recomiendo mucho porque hay muchos de los productos, este, que no encuentran en varios de los países. El envío es totalmente gratuito y después cuando ustedes van comprando, si es la primera vez, te dan un regalito y cada vez que tú vas comprando te van dando un descuento y ahí te tienen en su base de datos, entonces eso es algo muy padre que nos gusta parte de las cosas que estamos recibiendo, recibir un detallito extra y uno de los detalles que me encantó es que siempre vienen envueltas todas las cosas que te mandan, pero ahora te lo mandan envuelto de papel navideño, así que ya te ahorran ahí unos, un papelito y también tiempo, ¿no? Entonces ya no más es para ponerle el moñito y listo para quien. Así que espero que disfruten mucho de este look, a mí me ha encantado algo muy muy diferente, también un poquito más cargadito, pero como les digo es algo sumamente elegante y recuerden es la, la, la gracia, es esa seguridad en sí misma la que las hace unas chicas más bellas y más preciosas, ¿ok? Así que ustedes nada más muestren quiénes son por dentro. Un besote chicas y espero que disfruten su video. Ok chicas, pues vamos a empezar y lo primero que deben de hacer es preparar sus párpados con su prebase de sombras favorita, entonces lo hacemos en la parte de arriba y en la parte de abajo. Y ahora necesitamos una sombra que sea blanca y que tenga algo de brillo que se vea de esta manera para que resalte más nuestro look. Entonces yo voy a usar este que va a ser un regalito de navidad de Bobbi Brown, está padrísimo, se llama el Shimmer Brick Eye Palette y voy a usar el Gleason, ¿ok? Ese es el que vamos a estar usando, que es este blanquito que está aquí, que es el segundo. Entonces vamos a aplicar este color en todo nuestro párpado. Entonces vamos a tomar nuestro pincel y vamos a empezar a aplicarlo en la parte de adentro, debajo de la ceja, que es muy muy importante. Y este, aunque pues lo vamos a aplicar en todo el párpado, pero más que nada debajo de la ceja porque necesitamos que tenga esa iluminación. Y esto también va a hacer que el negro que estemos aplicando encima se vea un poquito más gris y que también tenga algo de brillo. Entonces ahora vamos a hacer lo mismo pero en la parte de abajo, especialmente en la parte de adentro del ojo que queremos aquí que se ilumine más. Esta de aquí en las comisuras. Y hasta ahí. Ok. Entonces este lo vamos a guardar para el ratito. Ahora vamos a utilizar este dúo de Calvin Klein que está precioso. Son dos negros, uno tiene brillitos, el otro es totalmente mate. Es el 2-14 Lucent Tempting Duo. Entonces vamos a tomar el que tiene los brillitos con un pincel para aplicar color y vamos a aplicarlo en toda la almendra. Ahora con este mismo pincel vamos a sacarlo un poquito de aquí a la esquina. Un poquitín. Ahora lo vamos a juntar. Ahí está. Y ahora vamos a tomar nuestro pincel para difuminar y comenzamos difuminando todo este pedazo que es muy muy importante la difuminación. Ok. Entonces ahorita sí le vamos a dejar y vamos a aplicar en la parte de abajo con este mismo color que estamos usando. Vamos a tomar un pincel más pequeño y vamos a empezar a delinear. Y vamos a trazar aquí una línea hacia arriba. Marcando aquí. Así como que es a diagonal y después de aquí que va difuminándose. Ya nada más lo voy a correr. Ahí está. Ok. Entonces una de las cositas que voy a hacer es que nada más con el pincel para aplicar color voy a aplicar un poco de color aquí arriba para igualarlo que se vea así oscurito. Otra vez difuminamos. Y ahora lo que vamos a hacer es que con este mismo pincel para difuminar vamos a volver a tomar el blanco que usamos de Bobbi Brown y vamos a darle una pasada a todo lo que aplicamos. Ok. Entonces ya que tenemos eso nos vamos a ir a nuestro delineador líquido. Voy a usar este de Borges que no sé si así se pronuncie y este es como un marcador negro entonces el chiste chicas es de que lo que ustedes estén aplicando encima sea mucho más oscuro para que se note la diferencia que ven así como que tengo este negro grisecito y ahora tengo ese delineado negro. Vamos a tomar nuestro delineador y vamos a agitarlo para que salga el color y vamos a empezar siguiendo nuestro ojo comenzando desde adentro y este es un delineado que va a ser grueso, ok. Ya que lleguen a la esquina vamos a hacer una diagonal y vamos a subirlo entonces queda aquí la diagonal y queda más grueso de afuera y entonces y va hacia adentro más delgado ahora vamos a empezar con la parte de abajo entonces el chiste es que quede mucho más oscuro nuestro look ese perfil voy a aplicar nuestro rímel que quiero mostrarles este rímel que he descubierto es el de Giorgio Armani maestro estoy fascinada y más para que vean la diferencia ya se los había enseñado alguna de las chicas y deja unas pestañotas al principio dudé porque miren que delgadito está la varita pero está fabuloso nada más lo aplicas desde abajo lo estoy haciendo en movimiento zigzag y deja unas pestañas tan bonitas bien definidas se va uno por uno y da volumen veanlas ahí hermosas y ahora vamos a hacer lo mismo en la parte de abajo que se vean esas pestañas y ahora le seguimos con el rubor como pueden ver traigo un rubor muy marcado y estoy usando uno de NARS que NARS son de mis rubores favoritos y este se llama Mounia y es un como un cereza este rojizo vino como un tono vino y vamos a usar un pincel que esté en diagonal para poderlo aplicar mejor y hacer esa definición de rostro con este mismo color entonces empezamos aplicando así en diagonal de la manera de la manera que estamos estamos definiendo así nuestro rostro y ahora le damos movimientos circulares para poder difuminarlo y este ya se vamos a aplicar sí labios rojos tiene toda la razón dice ay Cris pues es que es el rubor es que estamos yéndonos por algo más elegante algo diferente aunque tenemos todo eso ahora vamos a usar nuestro nuestro labial y estoy bien emocionada porque este es mi primer labial Chanel y este es el Rouge Coco el que estamos usando número 19 Gabriel este es el que este estoy muy muy contenta con este rojo está hermoso es un sueño hecho realidad con esta cosita solita una mujer la tienes feliz ¿no? entonces vamos a aplicar el labial ok pues aquí tenemos nuestro look de sexy vixen bien bien sexy para esa reunión muy muy especial que tengas con tu vestido negro por favor para hacer que tu rostro resalte muchísimo más y espero que les hayan gustado estas cositas que les preparé para ustedes bye